La historia en palabras de sus protagonistas. Voces. Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Hoy nos encontramos con la Secretaria General de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán, ella es Sofil Agil Sierra. Y con Gabriel Gómez Tut, que él es Secretario de Trabajos y Conflictos de la AUTA MOAVI. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por asistir. Pues queremos platicarles acerca del 46 aniversario de la fundación de esta asociación. Sofi, platícanos acerca de las actividades que van a realizar en este 46 aniversario. Claro, dentro del marco de nuestro aniversario, pues tenemos diferentes actividades tratando de integrar tanto a los socios como toda la universidad. Y pues tenemos aproximadamente cinco actividades ya programadas para el mes de octubre. Y comenzamos con algo que creo que es importante, es darle el realce a todos aquellos que tienen esa capacidad de cantar, de bailar, de hacer mímica, magia, pues los vamos a esperar el 11 de octubre a las 6 de la tarde en las instalaciones administrativas, lo que comúnmente conocemos como ex derecho, aunque ahorita ya tiene un nombre propio. Pero allá vamos a hacer esta actividad, donde de verdad hemos, ya creo que es el cuarto año que hacemos y realizamos esta actividad, donde tenemos gran participación tanto de los socios como de las familias. Va a ser el viernes 11 de octubre a las 6 de la tarde. Todavía están abiertas las inscripciones para participar en esta actividad. ¿Dónde se pueden inscribir, Sofi? Se pueden inscribir en las oficinas de la asociación, en horarios de oficina, valga la redundancia. Ahí esperamos para que se inscriban en las disciplinas que ustedes gustan. Pueden inscribirse con el señor Felipe Pech o con el señor Juan Estrella o Juan Zul. Cualquiera de nosotros pueden acercarse y inscribirse. En años anteriores, ¿cuál ha sido la participación de todos los asociados del autamuad? Pues hemos tenido aproximadamente una participación entre 10, 12 participantes en diferentes disciplinas, en las cuales acude la familia a echar la porra y la verdad se pone un ambiente maravilloso. Hay premios para el primero, segundo y tercer lugar. Así que anímese a participar. Me comentabas que posterior a este concurso va a haber también de fotografía. Desde luego en el marco de esta actividad de Talento Autamuadi, nosotros estamos igual invitando a participar, a que nos acompañen con el tema Rostros del Autamuadi, que queremos que se refleje la actitud positiva del trabajo, del día a día de los trabajadores. Igual en la convocatoria la pueden encontrar igual en las instalaciones del sindicato y están todavía abiertas las inscripciones para participar en esto. De verdad igual hemos tenido una participación bastante amplia y también reiterarles y recordarles a los socios y a sus familias que también hay premios al primero, segundo y tercer lugar en este concurso de fotografía. ¿Qué fotos hemos encontrado en este concurso años anteriores? ¿Cuáles han sido las ganadoras? Claro, mira, lo que se ha reflejado en este tipo de concursos es que se realce la actividad cotidiana al trabajador. En fechas anteriores se ha tratado de lo que es el tema también de la ecología, de los trabajadores, reciclar y también se ha hecho temas sobre la responsabilidad que tiene el trabajador en sus actividades diarias. ¿Y los ganadores quiénes han sido? Pues han sido diversos los ganadores, pero casualmente el año pasado tenemos la compañera Diana Salazar de la Facultad de Contaduría, ha participado también el compañero Daniel Salazar y otros compañeros más que han estado muy interesados en esta participación. Dani, como sabemos, es fotógrafo, pero ¿la compañera que ganó es fotógrafo o solamente tomó la foto informal? No, en general han sido trabajadores que les gusta lo que es la fotografía y nos han hecho llegar pues sus diversas tomas del trabajo cotidiano de sus compañeros. Te digo, hay mucho talento dentro de la universidad y uno de estos ha sido demostrado en lo que es el concurso de fotografía. Y bueno, llegamos al gran día que será el mes 14 de octubre y se celebrará con un desayuno. Así es, les digo, todas estas actividades es en el marco del aniversario que en esta ocasión llegamos ya a los 46 años de la fundación de nuestra asociación en la cual se lleva a cabo un tradicional desayuno donde esperamos a todos los socios a que pasemos un rato ameno. Nos acompañan desde luego las autoridades, el señor rector nos engalana con su presencia a este evento para celebrar y que no pase desapercibido que 46 años, o sea, de mucha lucha, de mucho trabajo de nuestros fundadores que la verdad no debemos dejar pasar desapercibido. El esfuerzo que han hecho desde el día 1 que se formó esta asociación hasta la presente fecha. Y hablando de esta unión de los trabajadores y de que estamos celebrando un año más y de que se fundó, Sophie, ¿cómo vemos los retos que nos estamos viendo para estos próximos años con nuestro nuevo gobierno? Son retos importantes, son retos fuertes, pero unidos, unidos con la universidad. Nosotros somos una parte muy importante de esta hermosa universidad, de este hermoso trabajo que tenemos. Y creo que si estamos unidos todos, aquí ya no hay división entre maestros, entre personal administrativo, manual, directivo, rector, no. Aquí todos tenemos que ir de la mano por conservar esta maravillosa universidad que es una de las más importantes a nivel nacional e internacional. Entonces, unidos vamos a fortalecer nuestra casa de estudios. Y como ha salido año con año, ¿no? O sea, hemos tenido problemas, pero todo, todo con la unión. Hemos salido adelante y esto ya lleva 46 años, ¿no? Así es. Y en base al diálogo, al diálogo y al diálogo, hemos logrado avanzar todos. Sophie, ¿y pues qué sigue después de este desayuno? Bueno, posteriormente al desayuno, les cuento, continuamos con una ofrenda en lo que es el Patio Florido para recordarnos de quién fue nuestro asesor, quién nos guió para la formación y conformación de este sindicato, que es el bachiller Efraín Calderón Lava. Jamás nos debemos olvidar que gracias a su asesoría, gracias a sus principios que nos enseñó, hemos logrado llegar hasta donde nos encontramos el día de hoy. Entonces, siempre después de nuestro tradicional desayuno, acudimos a llevar a cabo esta ofrenda a Efraín Calderón. Y la séptima, Kermés. Efectivamente, esto empezó como un sueño de nuestro anterior secretario general. Hemos de reconocer el último periodo del compañero René Escalante. inicia esta Kermés y la hemos continuado porque creemos que de verdad es algo muy importante para seguir creciendo en nuestro campo social y deportivo. Efectivamente, y esto se da gracias a la colaboración de las autoridades de cada escuela, gracias a los compañeros que aportan a la Kermés y a toda la asociación que nos apoya pues el día de la Kermés con el consumo y la asistencia de los familiares. Ahí encontramos desde comida, botanas, refrescos y mucha diversión. Entonces, les esperamos de verdad en la Kermés. Recuerden que es el sábado 19 de octubre. Comenzamos con la venta de la comida desde las 8 de la mañana y nos seguimos de largo todo el día para hacerse una gran fiesta que ya es tradición dentro de nuestra asociación. A las 8 inicia la venta, a las 10 es la inauguración. Así es. A partir de las 10 de la mañana, ahora sí, empezamos con la inauguración de los juegos tradicionales. Igual ya 45 años de estar realizando lo que es el softball. Algunos años ya con el fútbol y hacemos un desfile. Tanto los equipos de softball como los de fútbol desfilan los equipos con sus respectivas madrinas, se hace intercambio de flores, de ramos de flores y se da de verdad en un ambiente muy familiar. Nuevamente les invito a que nos acompañen tanto en la germes como en la inauguración que comienza a las 10 de la mañana que en esta ocasión nos va a acompañar tanto la banda de guerra como la escolta de la escuela preparatoria número 2. Ok, Sofía. Y una vez que termina toda esta fiesta, ¿con qué concluimos? Pues mire, en esta ocasión nos sentimos muy gratos con la invitación y la integración de nuestros equipos y de nuestros trabajadores a lo que es el aniversario de los Juegos Universitarios. En el marco de este aniversario de nuestro sindicato y de estos Juegos Universitarios nos hemos puesto ya de acuerdo para hacer igual unos Juegos Amistosos en el marco de lo que estamos platicando que comenzaría después del día 19, tres sábados seguidos, que termine nuestra primera vuelta de nuestro campeonato oficial seríamos partícipes de este ambiente deportivo también. Te digo, estamos siempre buscando estar unidos con la universidad porque somos parte de la universidad. Y es que a últimas fechas los trabajadores, tanto administrativos como manuales, ya pueden entrar en una disciplina, ya pueden colaborar en esos Juegos Universitarios que apenas hace unas fechas igual se inició con estos partidos en donde ya administrativos y manuales, ya no solo estudiantes, sino que administrativos y manuales, ya podemos participar en estas disciplinas. Así es. Y también comentarles también que no nos olvidamos de aquellos que fueron parte, que son la gente que ya está jubilada, que sigue participando con nosotros y que es muy amable también va a participar en esta ocasión en estos Juegos que vamos a estar presentes automóviles. Entonces vamos a estar todos, tanto activos como jubilados y los que quieran sumarse a esta gran fiesta para celebrar el 46 aniversario de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Chucatán. Pues ya lo saben, iniciamos con el viernes 11 de octubre a partir de las 6 en el auditorio del edificio administrativo, posteriormente el concurso de fotografía. El lunes 14 es el desayuno en el Salón Gran Ducal del Hotel María del Carmen. Posteriormente, el sábado 19 inician las actividades a las 8 de la mañana, pero a las 10 es la inauguración en la Unidad Deportiva Efraín Calderón Lara de la Utamuari y concluye con la participación en los Juegos Deportivos. Efectivamente. Sophie, ¿algo más que desees agregar? Pues no, agradecerles este espacio para dar a promover lo que es nuestras actividades sindicales que tenemos y darles las gracias a la universidad en general por el apoyo que recibimos para estos eventos. Pues muchísimas gracias y ya saben, estaremos aquí presentes en estas actividades. Gracias. Muchas gracias y nosotros continuamos.